La reactivación del transporte público terrestre, aéreo y marítimo para los trabajadores y fines esenciales por parte del Gobierno de Belice será de manera interna y la medida restrictiva de movilidad exclusivamente para la población beliceña se estaría prolongando hasta el 30 de junio y con ello evitar una segunda ola de casos positivos de COVID-19. De acuerdo con la información obtenida tras la solicitud del primer ministro de Belice, Dean Barrow, la Asamblea Nacional estaría votando la tarde-noche de hoy la aprobación de esta medida con la finalidad de extender el estado de emergencia hasta el 30 de junio y posteriormente analizar la posibilidad de reabrir su frontera y el aeropuerto internacional. Actualmente, tras relajar sus medidas restrictivas y sanitarias, el Gobierno beliceño mantiene el toque de queda para los menores de 16 años de las 4 p.m. a 8 a.m. y para el resto de la población de 8 p.m. a 5 a.m., mientras que las cifras de casos positivos se mantienen en 18 y únicamente dos defunciones desde el pasado 13 de abril del presente. Para Notivision, José Palma.